Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la visión felina. Los gatos son conocidos por su agilidad y destreza, pero alguna vez te has preguntado cómo perciben el mundo a través de sus ojo caza nocturna. Visión nocturna. Explorando la oscuridad felina, los gatos son cazadores nocturnos por excelencia, y esto se debe en gran parte a su impresionante visión nocturna. Sus ojos grandes y su retina repleta de bastones, células sensibles a la luz, les permiten captar incluso los más cazanocturnayos de luz en condiciones de oscuridad casi total. En comparación con los humanos, cuya visión nocturna es considerablemente limitada, los gatos pueden ver hasta seis veces mejor en la penumbra, lo que los convierte en verdaderos maestros de la casa nocturna. 2. La increíble visión periférica de los gatos. Otro aspecto fascinante de la visión felina es su increíble visión periférica. Mientras que los humanos tienen un campo de visión periférica de aproximadamente 180 grados, los gatos pueden alcanzar casi los 200 grados. Esto significa que pueden detectar movimientos rápidos y objetos en movimiento incluso fuera de su línea directa de visión. Esta habilidad es crucial para su supervivencia, ya que les permite estar siempre alerta ante posibles presas o peligros en su entorno. 3. Detalles en la penumbra visión de detalle. Aunque los gatos no pueden ver los colores de la misma manera que nosotros, tienen una visión excelente para detectar detalles finos y movimientos rápidos. Esto es esencial para su habilidad para acechar presas en la oscuridad, donde el contraste y los movimientos son más importantes que los colores. Sus ojos están especialmente adaptados para enfocar objetos en movimiento rápido, lo que les da una ventaja significativa cuando están al acecho. 4. La paleta de colores de los gatos. ¿Pero cómo ven los gatos los colores? A diferencia de los humanos, que tienen tres tipos de conos en la retina para percibir los colores, los gatos solo tienen dos. Esto significa que su visión del color es limitada en comparación con la nuestra. Ven principalmente en tonos de gris y azules, y no pueden distinguir entre colores como el rojo y el verde como lo hacemos nosotros. Sin embargo, su visión en tonos de azul les ayuda a distinguir mejor los contrastes y los movimientos en la oscuridad, lo que es vital para sus habilidades de caza. 5. Adaptaciones oculares únicas. Las pupilas de los gatos. Una de las adaptaciones más fascinantes de los ojos de los gatos son sus pupilas verticales. Estas pupilas no solo les dan esa mirada enigmática y felina, sino que también son extremadamente funcionales. Pueden dilatarse considerablemente para permitir que entre más luz en condiciones de poca iluminación y se contraen rápidamente para proteger sus ojos de la luz intensa. Esta capacidad de ajustar rápidamente el tamaño de la pupila es crucial para su capacidad de adaptarse a diferentes niveles de luz en su entorno cambiante. En resumen, la visión felina es verdaderamente fascinante y está adaptada para permitir a los gatos prosperar en su entorno natural. Comprender cómo ven el mundo nos ayuda a apreciar mejor sus comportamientos únicos y sus habilidades asombrosas como cazadores y compañeros. La próxima vez que mires a tu gato, piensa en cómo su visión especial influye en su vida diaria y en sus interacciones contigo y su entorno. ¡Gracias!